A Cecilia y a Mariana en la segunda rutina de calentamiento. 1, 2, 3, 4, al frente, atrás, 3, 4, 1, 2, alterna, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Utiliza zapatos adecuados para que haya soporte en el pie. Quiera que seas tú, o tú, o tú, o tú, si tú lo deseas. Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años. Esa niña que es fin de canciones, discoteca, guitarra y motores. Esa niña que guarda muñecos y que interna el amor y el prolegio. Esa niña que me ha vuelto loco, que me tiene absorbido de todo. No eres tú, o tú, o tú, o tú, que quiera que seas tú. Tú, tú, o tú, si tú lo deseas, deseas, deseas. Te quiero, sí, pequeña y agresiva con la vida. Loca, perdida, 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 te quiero, sí, pequeña y agresiva con la vida. Loca, perdida, 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 perdida.